Estas dos mujeres terminaron detenidas luego de ser sorprendidas a la salida del área de encomiendas del Terminal Terrestre de Cuenca, cargando un cartón que retiraron de las oficinas de la Cooperativa de Transporte Viajeros. El proceso que parecía normal se tornó en sospecha cuando los agentes se acercaron a las dos ciudadanas y éstas evitaron el cartón que vino desde el hoja sea revisado. Al abrirlo, los agentes encontraron entre dulces varios sobres de droga camuflados en el cajetín de un cargador de celular. La señora Rosa Guadalupe Vanegas y la señora Zoila Cornejo. Las dos fueron a retirar las encomiendas en el sector del Terminal Terrestre de aquí de la ciudad de Cuenca, donde se les pudo observar que ellas portaban este cartón que posterior al verificar nos pudimos dar cuenta que se encontraba camuflado una cantidad de derivados de cocaína dentro del interior de un cargador de celular. La identificación de estas dos mujeres se dio gracias a una denuncia recibida a través del número 126 drogas. Que nos comunicaron que estas ciudadanas se dedican a la distribución, venta de sustancias subversivas y psicotrópicas en el sector del dragón de aquí de la ciudad de Cuenca. Se iniciaron ya con las investigaciones del caso para conocer también quién es la persona que remitió la encomienda desde el hoja. Hasta tanto las detenidas serán sometidas a algunas interrogantes, hasta que reciban las respectivas medidas cautelares. Wilmer Prado, El Informativo.